La monstruosa afición de Leticia en la cama asustó a Felipe, decidió dormir por separado. Todas las personas tenemos nuestros propios gustos, obvias y distracciones que nos aportan bienestar. En el caso de la reina Leticia, también tiene sus propios divertimentos, algunos de ellos comunes y otros que se salen de lo habitual. ¿Qué es la reina Leticia? Leticia es una gran aficionada al deporte, algo que todo el mundo conoce. De esta forma trata de mantenerse en el mejor estado de forma posible. ¿Qué es la reina Leticia? La reina Leticia tienen que estar acondicionadas para ello. Para practicarlo, Leticia buscó un lugar en el que pudiese tomar clases particulares para empezar a dominar la técnica y poder practicarla y beneficiarse de todo lo que esta disciplina le puede aportar en bienestar. ¿Aficionada a la casa? Tanto Felipe VI como la reina Leticia han tratado de dar una imagen más moderna y austera, dejando de lado escándalos pasados de la casa real protagonizados por algunos de sus miembros como don Juan Carlos I. Sin embargo, con el emérito comparten una afición, la casa. Según la periodista experta en asuntos de la corona española, Pilar Eire, el actual monarca casa y también lo hace su esposa. Sin embargo, aseguró que nunca se vería una foto actual del jefe del estado con un animal como premio, como en su momento sí sucedió con don Juan Carlos I. en Botsuana. Pese a ello, es una de las aficiones más sorprendentes de la asturiana. La reina Leticia, aficionada a la cirugía estética. Entre las principales aficiones de la reina Leticia se encuentra el cuidado de su imagen, hasta el punto de que para algunos es obsesivo. La monarca ha pasado en varias ocasiones por el quirófano para someterse a varias intervenciones, aunque desde la casa real tan solo se ha aludido a una arninoplastia que se hizo por motivos de salud. La esposa de Felipe VI vive a diario para tratar de conseguir la perfección total, y para ello es una aficionada de los tratamientos estéticos, a través de los cuales trata de retrasar lo máximo posible los signos propios del envejecimiento. Para lograr su objetivo cuida especialmente el rostro con vitaminas y toxina botulínica combinada con ácido hialurónico. La cocina asturiana, uno de sus vicios. Leticia Ortiz trata de mantener siempre una dieta saludable en la que todos los alimentos están perfectamente seleccionados para mantener un gran estado de salud y cuidar su apariencia física. Sin embargo, la comida asturiana es uno de sus vicios. Prefiere la gastronomía de su región natal al resto, aunque también le gusta la comida mexicana, italiana y libanesa. En todo caso, es muy estricta con su alimentación y tiene bajo control tanto lo que come ella como lo que consume el resto de su familia. La reina Leticia y el deporte. La reina Leticia es una gran amante del deporte y lo practica a diario. Cada día sale a correr a primera hora de la mañana, sin importarle si hace solo está lloviendo. Además de practicar footing, realiza ejercicios de musculación, a los cuales se deben sumar sus sesiones de yoga, pilates y clases de zumba. De esta forma, la monarca madruga mucho cada día para mantener un gran estado de forma, notificando sus brazos, y piernas. Este ejercicio lo acompaña con una dieta libre de grasas y alto nivel de proteína. Los gustos musicales de la esposa de Felipe V. Entre los gustos de la monarca se encuentra la música. Sin embargo, muchos desconocen sus preferencias musicales. En los últimos años se ha podido ir conociendo tras acudir a conciertos de hombres G y Luz Casal, entre otros, con el rey Felipe V. No obstante, también se la pudo ver en el festival de Benny Cassin de 2013, donde disfrutó del rock indie del grupo The Killers. De igual manera, se le ha podido ver en conciertos de otros artistas como Amaral, Alejandro Sanzo Bon Jovi. De esta manera, se puede deducir que le gusta el rock y el pop español. Fan de Alex Gibaja. En la revista Tiempo, ya extinta, se publicó en junio de 2017 un reportaje con cierta dosis de polémica en la que se hablaba de los gustos de la princesa de Asturias, Leonor, que eran un tanto particulares. La futura heredera de la corona española, al igual que su hermana, la infanta Sofía, no han podido disfrutar de contenidos que no tengan la aprobación de su madre. En dicha publicación se dijo que la reina Letizia coincidió durante un evento con el youtuber Alex Gibaja. Al verlo, la monarca se acercó hasta él para desvelarle que sus hijas eran unas auténticas fans de sus vídeos. Al parecer, tanto la asturiana como sus hijas disfrutaban viendo las publicaciones del famoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!